Erdogan, completamente emocionado, así se ha mostrado el primer ministro turco en un programa de televisión, al escuchar la carta que un padre egipcio le dedica a su hija de 17 años, fallecida durante los desalojos efectuados por las fuerzas de seguridad del Cairo. Al escucharle, Erdogan no puede evitar pensar en sus propios hijos. Una vez mi hija me pidió que pasara una noche en casa con ella, pero yo estaba trabajando duro y no pude dedicarle tiempo. Siempre que volví a casa, mis hijos estaban ya durmiendo. Creo que este padre, tu testimonio, debe servir de ejemplo para todos nosotros. Le hablo como ciudadano, no como primer ministro. Tras el sangriento desalojo de los hermanos musulmanes, Turquía se ha posicionado como uno de los países más críticos con las actuales autoridades egipcias y con el derrocamiento a principios de julio del islamista Mursi.